Pero sí en salud y en buenas deseos para todos, en buen camino, en mejores oportunidades, en mejores pensamientos para llevar la vida de la mejor manera. Y que el Señor les bendiga a sus familias, les dé mucha salud y mucha sabiduría también para que guíen a esos criaturitos que van creciendo en este momento. Un saludo, que así sea. Si quieren no se tocan el vino, lo dan para los vecinos.